Llegó a Buenos Aires a corta edad y, atraída por la actuación, estudió en la Escuela de Arte Escénico de la Sociedad Hebraica Argentina con Hedy Krilla junto a David Estibel y Alberto Berco, entre otros. Llegó a Buenos Aires, concurría a los estudios a la búsqueda de trabajo y apareció fugazmente en el extraño caso de la mujer asesinada dirigida por Boris H. Hardy en 1949 en una mesa con un señor, detrás de la pareja Duval Rigaud, cuando éstos han decidido ir a una boite y es posible que también lo hiciera en otros filmes. En 1949 participó en un concurso de nuevos valores organizado por la revista Antena y fue seleccionada por el productor y protagonista Armando Bo que le dio el nombre artístico que usaría en toda su carrera para actuar en el filme Su Última Pelea.